Buenos días, mujeres maravillosas y auténticas. En este audio me refiero a la aceptación de que todos cometemos errores y es un paso fundamental para aprender de ellos y crecer. No reconocer un error es como negarse a asumir un aprendizaje, porque la vida es simplemente eso, un pequeño paseo en el cual vivir en paz, amar y aprender de los errores. Entender el valor de aceptarlos es fundamental para crecer y avanzar en este viaje de vida. Las personas que identifican sus propios errores y los afectan, actúan con humildad e integridad. Valores que todos deberíamos aprender a desarrollar y transmitir a los demás. A veces los errores nos hacen creer que no somos capaces, bastante hábiles o inteligentes o intuitivos. En ello estamos equivocadas. Nadie viene a este mundo sabiendo cómo tener una vida perfecta. Nadie viene a este mundo sabiendo andar, nadar y hablar. ¿Por qué somos tan exigentes con nosotras mismas? Eso afecta nuestra autoestima y nos impide avanzar. Aprender es un proceso que dura toda la vida y para aprender hay que aceptar los errores. Cuando los reconoces y asumes, aprendes a superarlos y de esta manera lideras tu vida con más amplitud y con más actitud. Muchas gracias y buena semana.